El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la globalización no se verá frenada, será cada vez más extendida, más dinámica y las sociedades tienen que beneficiarse de ésta. Durante una visita a la empresa de comercio electrónico Alibaba, el mandatario mexicano subrayó que así son los nuevos tiempos modernos. Se tiene que pensar hacia el futuro, con una visión de cambio y modernización, lo que beneficiará a la juventud y a los emprendedores. Luego de atestiguar la firma de un memorándum de entendimiento entre la empresa y el gobierno mexicano, en el que se ofrece capacitación para las pequeñas y medianas empresas a fin de poder extender su comercio, el Ejecutivo Federal destacó que México está rompiendo barreras para crecer y lograr su desarrollo en los próximos años. Recalcó que se debe lograr que la globalización no solo beneficie a las grandes empresas, sino a las pymes, que son las que generan el mayor número de empleos. Acompañado por el CEO de esta compañía de tecnología digital, Jack Ma, dijo que Alibaba es una de las plataformas de comercio más importantes, tiene un compromiso con la incorporación de mercados y que en 18 años de existencia ha tenido un comercio de 500 mil millones de dólares, que equivale a poco menos del comercio total entre México y Estados Unidos. El presidente Peña Nieto destacó que la empresa, por cuya plataforma se realizan 120 mil interacciones monetarias cada segundo, permite generar más de 30 millones de empleos de forma directa e indirecta, y que México comparte la visión que tiene sobre el desarrollo que tendrá la era digital, la revolución digital. En su oportunidad, Jack Ma dijo que el enfoque principal del memorándum es cómo apoyar a las pymes, que constituyen el 99% de las empresas y que solo exportan el 6% y pueden alcanzar hasta un 60% de sus productos. Asimismo, dijo que no solo se trata de exportar a Norteamérica, exporten a China, dijo, ya que tiene 300 millones de personas de clase media y en los próximos años serán 500 millones de consumidores. Finalmente advirtió que si se detiene el comercio, se detiene todo lo demás. Se pueden detener guerras con el comercio, concluyó el empresario. Con información de Francisco Velázquez, enviado Notimex. Con información de Francisco Velázquez, enviado Notimex.